Esta vez en ByteShop tenemos artículos de los juegos del hambre. Como podemos ver aquí tenemos collar, una pulsera y un reloj de mano. Entonces vamos a primero ver los collares. Tenemos dos versiones, la versión dorada y la versión plateada. Esta es la versión dorada. Como pueden ver ahí tiene el seguro. Vamos a ver la versión plateada, es esta. Igual viene con el seguro. Ok, aquí tenemos la pulsera, ahí tiene el sinsajo. Viene con el broche, vamos a sacarla. Viene con un seguro. Ustedes ya lo pueden ajustar al tamaño que ustedes quieran, poniéndolo en el lugar que quieran. Por ejemplo, aquí. Muy bien. Ya está asegurada. Y bueno, aquí tiene el infinito. Sin sinsajo. Y bueno, son como cuatro pulseritas unidas que hacen una. Este es el broche. Ok, ahora pasemos al reloj. Aquí tenemos el reloj. Aquí tiene el sinsajo. Como pueden ver la caja está grabada. Y bueno, aquí tiene la cadena. De donde ustedes se lo pueden colgar del cuello. Ok, si ustedes quieren abrir la caja, aprietan este botón. Y listo, se abre para que ustedes puedan ver la hora. Bueno, ustedes pueden quitar este papelito. Y bueno, ya se ve más nítido. Ustedes pueden configurarle la hora. Bueno, lo sacan. Y le configuran la hora a la que ustedes quieran. Y luego lo ponen ahí para que se active. Y listo, ya está funcionando. Entonces, si ustedes quieren ver la hora, nada más presionan. Y listo, pueden ver la hora. Y bueno, amigos de Vice Shop. Estos fueron los artículos de sinsajo. Los artículos de los juegos del hambre. Que son los collares. O la pulsera. O el reloj. Los esperamos en nuestra página de internet. Donde ustedes pueden hacer compra de estos artículos. O muchos más de los que manejamos. Entonces, esperamos su compra. Y nos vemos a la próxima.